¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Aquí estoy yo, de nuevo. Ya empezaron vacaciones, pues ya casi. Así que ya estoy aquí, como lo había dicho, con más tutoriales, nenes. Por ahí alguien me pidió... Me han pedido varias canciones. Me han pedido muchas cosas. Y de las cosas que siempre se me olvida decirles es mis redes sociales. Porque me las preguntan mucho, así que ahí les van. Pónganme atención, nenes. En prácticamente todo me van a encontrar como Chayotin997. En YouTube, en Instagram y en Twitter. Y ya está. Chayotin997. Y si quieren pueden unirse a la Sociedad de las Calabocitas Tiernas en Facebook. Que es un grupo que hice yo hace un rato. ¡Oh! Se acaba de romper la cuerda. ¡Qué cabrona! ¡Oh! Ojo, ¿eh? Igual le nos traen a medio video. Esperamos que no. Pero, ¿qué debemos hacer? Pueden buscarme como Chayotin997. Prácticamente todas las... Son todas mis redes sociales. Me pidieron que hiciera un grupo de Discord también. Y no sería mala idea. Vamos a intentarlo para pues tener un poquito de comunicación y chalala. Las canciones que me han pedido... La verdad es que últimamente he estado muy ajetreado y no las he anotado. Si gustan volvérmelas a pedir, las voy a empezar a anotar. Y si no, no se preocupen. Yo las busco en los comentarios. Pero me voy a tardar un ratito. De mientras, les traigo un trascicaso de cuarteto. ¿No eres? Siempre que escucho el cuarteto es una de mis canciones favoritas del cuarteto. Y es fácil de tocar. ¡Párate! Vamos a arrancar con un Mi menor. Luego vamos a tocar un Mi séptima. Luego un La menor. Luego un Re séptima. Luego un Mi menor. Luego un Do mayor. Do mayor. Y al final un Si séptima. ¿Vale? Escuchando... Vamos a hacer un Mi menor. Entramos. Escuchando una vez al cuarteto en un baile secreto. Mi séptima. Yo te conocí. La menor. Y era tan... Re setea tal cual. Mi menor. Que jugamos al Teto. Do mayor. Y me enamoré de ti. Si séptima. ¿Ya vieron? Escuchando una vez al cuarteto en un baile secreto. Yo te conocí. Y era tan vanguardista el soneto. Que jugamos al Teto. Y me enamoré de ti. El rasgo fácil. Un golpeo hacia abajo. Dos hacia arriba. Y uno hacia abajo. Y otro dos hacia arriba. Uno hacia abajo. Dos hacia arriba. Uno hacia abajo. Dos hacia arriba. Dos hacia arriba. Un baile secreto. ¿Qué te conocían? Y era tan vanguardista. Acordes fácil. ¿Ya se dieron cuenta? Mi menor son los dos dedillos aquí nomás Mi séptima es Este dedo aquí en la tercera cuerda Y este aquí La menor, este en la segunda Este en la tercera Este en la segunda, este en la cuarta Y este en la tercera El re séptima, bajamos esta posición para abajo uno Y este chiquitín lo mandamos aquí Y Do mayor así Toda la vida do mayor Si séptima Y ya está Si séptima es tal que este dedo aquí Este aquí arriba Este en la tercera y este en la primera Y ahora viene la partida Y ahora siempre que escucho al cuarteto No sé bien si me acuerdo del texto de ti Me acuerdo que el baile se crepó No sé Para esta parte solo vamos a jugar dos acordes Mi mayor Y si séptima Y al final un mi menor O sea tres pero dos nomás Y ahora siempre que escucho al cuarteto Yo lo rasgueo así Tal que Tan 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 Abajo, muteo, arriba, arriba, muteo Abajo, muteo, arriba, arriba, muteo Arriba, y ya Muteo ¿Cómo muteo? Pues dejo caer como la mano completa Y ahora sí, y ahora sí, y ahora siempre hay que escuchar el cuarteto No sé bien si me acuerdo del leto de ti Mi mayor Si séptima Si séptima Mi menor Al compás del cuarteto Cantando Y damos un zarpazo en mi mayor Tengo una muñeca vestida de azul Cambio de rasgueo Pero mismos acordes Si séptima y mi mayor Damos un Abajo, arriba Muteo Abajo, arriba, muteo Luego Arriba, abajo, muteo Y repetimos Arriba, abajo Abajo, arriba, muteo Arriba, abajo, arriba En la primera parte son dos golpes Y luego tres golpes Uno, dos, uno Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres, cuatro Y ya Mi mayor Y ya Al compás del cuarteto Cantando Zarpazo Tengo una muñeca vestida de azul Y otra vez al compás del cuarteto Y ya está Y ya está Es toda la canción Así se toca Siempre que escucho el cuarteto Y nada Cuídense muy un montón Próximamente habrá más tutoriales Y pues cada vez que haga video Les recordaré mis redes sociales Por si alguien no ve este video Voy al otro fijo Muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores Porque gracias a ustedes ya somos 354 Madre de Dios Ya vamos a cumplir un año Ya vamos a cumplir un año aquí Pero quien lo hubiera dicho Yo no me lo esperaba Así de pronto 354 suscriptores Muchísimas gracias a todos Los que son parte de este canal Y los que han sido Porque hay unos que se han ido Pero los llevamos en el corazón Siempre Así que nada Cuídense muy un montón Nos vemos en la próxima Guapos Y guapas Y guapitones Y guapitanas Y nos vemos luego